El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que dirige Darío Flota Ocampo te invita a participar a la ruta oficial del Maratón Tulum, 5 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. No te quedes fuera y juntos corramos a la meta. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que dirige Darío Flota Ocampo nos informó sobre el FAM Trip de agentes de viajes de Canadá, en donde se apoyó con un recorrido por la isla y visita al Parque Punta Sur. Estos agentes fueron invitados por The Westin Coast Mail para conocer sus instalaciones y el destino. Los agentes que visitaron la isla fueron seleccionados específicamente por Marriott International.